Con guitarra bajo se acordeón lo queremos presentar Esto a Axel Cantero para que le guste bailar Que nadie se quede sentado Y que se escuche el Zapucay Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes, saludos, saludos Buenas tardes, buenas tardes, familia Buenas tardes, saludos Comenzamos, comenzamos Arriba los bailarines, arriba esa alegría Axel Cantero y su conjunto sonando en vivo mis amigos ¡Vámonos! Vamos, vamos, vamos las parejitas Aprenderse, 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 aprenderse Aprenderse y totales en el esquina Grande Miriam, ¿cómo estás amiga? Para Miriam Suárez con mucho cariño De parte que tengo junto a musicar Vamos a bailar todos arriba, 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 arriba Sonando Continuamos, continuamos, continuamos Muy bien Bueno que bueno, bueno que bueno, bueno que bueno Vamos, vamos la gente de Corrientes ¿Dónde está la gente de Corrientes? Vamos, vamos la amiga Lili Ney que ney que salúe el palmar Y se viene, se viene la buena Orña y Dúdalo ¿Cómo? Suena que suena, suena que suena, suena que suena amigo Vamos el amigo chaqueño Arriba los chaqueños Esa Quintilipi Chaco presente Y los correntinos de Estalardes Arriba Corrientes, arriba Corrientes Los santiagueños Al Chazuma Continuamos, continuamos Suena, suena, suena que suena que suena ¿Dónde están los amigos de Formosa? Vamos, vamos los formoseños Vamos, vamos la gente de Posada Misiones Trayendo música mis amigos Para bailar, para alegrar esta hermosa tarde de Domingo Axel Gander y su conjunto sonando Y se vienen los tacos, los tacos, los tacos, la suena Los tacos, la suena, los tacos, la suena Neike, Neike, los correntinos Peñero, Quintilipi Chaco, esa amiga Peñero, Quintilipi Chaco Continuamos, continuamos Le cantamos, le cantamos, el amor de José La gente de Tata Juan presente Arriba Servime una copa famosa y en vaso grande quiero mamarme Para olvidarme esta china que se me ha ido pa' Buenos Aires ¡Oh, qué suena! Y eran hermosas pibas, de ojos grandes, poros detalles Y aunque eran hermosas pibas, nunca en mi vida lo ha visto nadie ¡Jóvense! ¡Esa! Arriba los zapateadores de esta tarde Disfrutando, zapateando y bailando ¡Esa! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No llores, hijo querido, que no quedaste con un cobarde No llores, hijo querido, que ya muy pronto entra otra madre ¡Juanote! ¡Juanote! A la vuelta de mi trabajo, con ansias locas que tomar mate Y encontrar un ancho vacío, toda mi ropa tirado en cadres Vamos a seguir zapateando Vamos a seguir bailando, mis amigos ¡Que se escuche la suela! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! El nuevo, el nuevo salón de la creencia, se viste de fiesta, mis amigos Nosotros contentos de poder llegar Con toda nuestra humilde música chava mecena ¡Dónde están, dónde están los hinchas de River! ¡Y los hinchas de Boca! ¡Suena, suena, 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 suena! ¡Suena que suena, suena, que suena! Vamos, vamos la gente Para el mar grande Bueno, bueno, bueno que bueno Sigue, sigue, sigue Sigue nomás Andaba bastante fundido Me fue mal con el trabajo Enlastaba la carrera También me pasó lo mismo De gente correntino No es de andar llorando Que al pintar la madrugada Volvía con un marca borrada Cabreteando por mi rancho Y me dejó así asolado Como un peludo de regalo El sábado Y se viene Zapateo, ¿qué dice? Por culpa, por culpa de que bajita Por culpa de ella Ven que la rubia Vamos la rubia Vamos la rubia Arriba Arriba Vamos la gente De corrientes, amigo Para el amigo De Saladas Ahí está Vamos los saladeños Zaino, 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 Manso Vamos, vamos los zapateadores A lucirse, a lucirse, a lucirse Axel Cantero sonando en vivo Para todos los amigos Suela, suela, suela Por tu lomo, por tu lomo, ya, amigo Al sonidista de turnos, eh Espectacular el sonido, Luisito Oh, corriente Se me hace que estoy corriente Para bailar, para disfrutar, mis amigos Llegamos con todo Llegamos con fuerza Con estilo Para zapatear, zapatear Sigue, 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 sigue Amor, amor eterno sonando Al amigo Mario Y a su querida esposa Como siempre Firmándolos, amigo Gracias, gracias Por el aguante Vamos representante Que baile, Marito Que baile ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Servime una copa, moza Y en vaso grande Quiero mamarme Para olvidarme esta china Que se me ha ido Pa' Buenos Aires Vamos, vamos ¿Qué dice? Y era la hermosa, mía Del soco grande Puro detalle No quiero andar, hermosa, piba Nunca mi vida La ha visto nadie Vamos Esa alegría Esa fuerza Es parte de Julio Sánchez Producciones, mis amigos Llegando a este hermoso escenario Para bailar Para zapatear Con alegría Con ganas Con ganas Con ganas Chama, me, chama, me Sin corte Sonando, mis amigos En el nuevo salón La creencia Nosotros llegando Con toda nuestra humilde música Chama, me, cera Zapa, te, ale Zapa, te, ale Zapa, te, ale Los baila lindo Los baila lindo La gente ¿Dónde están la gente De San Miguel? Corriéntese ¿Dónde están los sanmigueleños? La gente Palmar Grande Oh, corriente Tierra bendita Corazón chamamesero Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Para el amigo Julio Sánchez Producciones Muchas gracias Amigos Llegando al conjunto De Axel Cantero En este hermoso escenario De la creencia Se llenó la pista Se llenó la pista Mis amigos Vamos la rubia Vamos la rubia Con fuerza Con ganas Con fuerza Con ganas Otra vuelta Cadille Bueno De San Luis Del Palmar Cuarta sección Se lucen Se lucen Los zapateadores Anoche fui al boliche Para tomar y tomar Resulta que el bolichero No me quiere despachar No me quiere despachar Porque de mí me han comprado ¿Qué para lo que se cuenta? Estoy un abandonado Y ando sin trabajar Sírvame un vino Che bolichero Sírvame un vino Haga el favor Haga el favor Que tengo el alma Llena de penas Y quiero ganas Y quiero ganar con el alcohol Continuamos 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 No cualquiera No cualquiera La pibara A un pedro le cuelga una guacha Como le cuelga Ramón Nacieron por San Miguel En la tierra de corriente Seguirán hasta la muerte Con su bella bendición No cualquiera Correntino Hay que tener corazón En Zapujay Suena, suena, suena Suena que suena Suena que suena Vamos, vamos mis amigos Que suene, que suene, que suene Y las palmas, las palmas, las palmas Las palmas de todos Porque sigue la fiesta Vamos San Miguel Vamos San Miguel Corrientes Zapatean amigos Sanmigueleños Al compás de acción Candero y su conjunto Mis amigos Les traemos música Para bailar Para alegrar Neige, neige la rubia Neige la rubia Neyero Que suena Vamos el sonidista Una dama para el sonidista Una dama A prepararse A prepararse Los amaneadores Que se escuche Que se escuche Que se escuche Los tacos La suena Los tacos La suena Neige Gonzalito Neige Vamos, vamos Todos con ganas Con ganas Con ganas Con ganas Vamos Miriam Suárez Esa Esa Oh, chamamé Chamamé Si corte Con esa Chamamé Si corte Especial para el sabateo Especial para el taconeo Que dice Júgo 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 Suena 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 Se luce Se luce Se luce Los zapateadores A disfrutar Mis amigos Hermoso domingo En este salón Chamamecero De San Francisco Solano Y se viene Zapateo Que se escuche Se va Se va Se va Se va Para la gente De Sauce Vamos Los sauceños Fuera Oh Sauce Corriente Aprestale Aprestale Si total Tiene espina Otra Otra Bueldita Otra Bueldita Vámonos Los promeseros De nuestro Gauchito Antonio Giles Promeseros De la Virgen De Y cantí Presente Nuestro Señor Del Mailín Lo canta Lo canta El amigo Salito Leiva La dulce Voz Curuzucuatía Una querida Tierra Que nunca Podría olvidar Porque ella Guarda Todo el tesoro De mi bohemia Y de mi soñar Cuando placeres Dichas y halagos En tu distancia Yo disfrute Más nada De eso Se ha comparado Con la pureza De aquel laure Barrio Don Mosco Villa Belgrano Barrio La Tosca Y Agua Rincón Mi barrio Rango El Bicentenario Lo llevo Dentro Del corazón Sigue Sigue Estas notas Son soleosos Son suspiros De nostalgia Son abrullos De la selva Donde habita El Yaguareté Y hay requiebros Amorosos De mi atirpe Guarañana Que en mi danza Provinciana Que se llama Chamamer Que se escuche Que se escuche Sabucay Sabucay Vamos el amigo Leo El conjunto Bueno que Bueno que Compa yo le llámame Que cada vez que te siento Me llevas al sentimiento A ese bravido lugar A reencontrarme Como antes En ese rincón Del sueño Por eso este Mercedes Ya no te puede Olvidar Para los parientes Mercedes Oh A la gente La cruz A Cogay A Cogay De buena Oh Zapuela Salmigueleña Una vueltita más Una vueltita más Axel Cantero Y su conjunto Sonando en vivo Mis amigos Para todos los amigos Chamameseros Te juro que te quiero Vida mía Lo canta Lo canta Josecito Canta Coaseño Vamos dice Hola No cortes Por favor Perdona Si es que hoy Me atrevo a molestarte No sé Si estás con otro amor Y con mucho dolor Intentas olvidarme Bueno que Bueno que No sé Quizás Es tarde ya Mentira Me tiene que escuchar Hay algo que decirte Y así Quizás pueda aliviar Mis penas Y borrar La gana de tenerte ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Te juro que te quiero Te juro que te quiero Intenté olvidarte Pero te adueñaste Mucho más de mí Te juro que te quiero Que estás destinado Que solo a tu lado Puedes ser feliz Te juro que te quiero El sapucay de los amigos Vamos a ver Mis amigos Llegando a la parte final De la parte romántica Axel Pantel En su conjunto Llámame cero Para todos ustedes Otra vuelta ¿Qué dice? Bueno que Bueno que Bueno que Ney que Ney que Lo bailan Ney que Aprenderse Aprenderse Mis amigos El nuevo El nuevo Salón La Cerencia Se viste despiesta Una vez más Nosotros contentos De poder llegar Con toda nuestra música Chama Mecena Bueno que Bueno que Se va Bueno que Se va La parte romántica Y se acaba Y se acaba Y se acabó Nos vamos Nos vamos Yendo Nos vamos Yendo Mis amigos Será hasta cualquier momento Mis amigos Los amigos Vamos el hijo Son Chama Mecena Una razón Debe haber Para que fuese Su nombre Seguro Fui tu nombre Bien honesto Y servicial Con trabajo A carta Cabal Reto Y además Sencillo Por eso Eliseo Castillo Hoy te quiero Recordar Que se escuche Que se escuche El último El último Sabucay Sigue 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 Bueno que Bueno que Bueno que Bueno Nos vamos A patear Nos vamos A patear Mis amigos Eso Vamos el amigo De Salada Sacudir la ficha Sacudir la ficha Vamos vamos La gente Paso Naranjo Che A la gente San Lorenzo Corriente Vamos la morocha Vamos la morocha Arriba nomás Se me hace Que estoy En corriente Bailando Nos quedamos Bragándose Como dice Como dice Besa el amigo Vamos arriba Arriba Bailando Bailando Palma que nos vamos Palma que nos vamos Nos vamos a la canina Dale que nos vamos Dale que nos vamos Nos estamos yendo Nos estamos yendo Mis amigos Muchas gracias Muchas gracias Para todos los amigos Gracias por el recibimiento Axel Cantero y su conjunto Le dice hasta siempre Mis amigos El último zapateo El último zapateo Me dice Buena Hola amigos Laudice Gracias por la muy buena presentación Chamiro Vamos por Moseño Navarrete Besa amigo Dale que dale que dale que navarrete Con fuerza con ganas Con fuerza con ganas Muchas gracias Muchas gracias mis amigos Hasta siempre Chau chau Aplausos Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Vamos Navarrete Vamos Navarrete Vamos la gente Formosa Se llena la pista Se llena la pista Mis amigos Vamos el animador Vamos Laudice Esa me va Axel Cantero y su conjunto Chama Mecero Para bailar Para bailar Y por parar Buena amigo Arriba Y Charmosa Arriba Con curso Chau chau Vamos Vamos La gente de Palma del Grande Vámonos Arriba 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 Tey que tey que Emilia Juárez Le falta gancia Muy bien Yo me quedo por acá entonces Nos quedamos por acá Muchas gracias Con aprecio te dedico A vos Yúbe Catán Porque da gusto Tu bailar Y hace bailar A toda tu gente Del pago No sos mija Farro al trago Te gusta Volcarle al tinto Con ellos Y van con amigos Y habrá Farreándose En la zona En la estancia La queridona En la pista El cardenal Por la esperanza Y el parenque Por paisano Y calavera Nadie te pudo Igualar Y el parenque Sabuca y sabuca Y sabuca Y sabuca Nos vamos Nos vamos Muchas gracias Muchas gracias Mis amigos Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Hasta la próxima Que se escuche Que se escuche El hundo Nos apague Vamos la gente De Sauce Arriba Arriba Oh Sauceño Buena Vamos Vamos la gente De esquina corriente Venga los esquinenses Muchas gracias Mis amigos Nos estamos yendo Chao 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 Hasta la próxima Hasta la próxima Mis amigos Chao 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 Gracias por ver el video